Como que quiero, como que estoy medio antojado Estoy preñado Quiero como un locrio Un locrio de carne de cerdo Un locrio de carne de cerdo Un locrio bien hecho Un locrio para un hombre Yo quiero un locrio para mi de carne de cerdo Me llamas aquella Me llamas aquella Para que me traiga Mira Ahí al cuarto Tráeme carne de cerdo Y hazme un locrio Un locrio de cerdo Con ensalada verde Que para ahorita yo quiero comer Me voy a tirar Cuando yo me tire Quiero ver la carne de cerdo Con arroz y la ensalada Mira me voy a comer Ven ya que ya esta Aja Se esta viendo bien Cumple el requisito del color Si Ahí hay un vaso de jugo de limón Bien Trabajando Gracias al maldito diablo Que la ensalada no esta junto con la ropa Que no me lo enchalque Que no sepa A vinagre La bichuela La bichuela Esta separada Yo no le dije a ella que yo que hiciera bichuela Estaba gastando el dinero Estaba 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 Que esta Inconforme con la comida Porque a ti no se te puede preparar nada Yo te di para que compre carne O te di para que compre gordo Yo te di para que compre gordo Aquí hay mucho gordo Aquí hay gordo La sopita querosa ¿Eh? ¿Cómo tu me das sopita a mi? Pero, pero tu me dijiste que esta bichuela ¿Cuándo? Yo te dije que esta bichuela ¿Eh? Cuando usted va a dar una buena Lo voy a presentar Tu entendiste a bichuela Y me trajiste gordo Cuando yo te dije carne ¿Eh? Mira, cogete Mira, agarra el loco Mira, mira Llévate tu loco Llévate tu loco Dáselo a la gente De a la calle De a la calle Dáselo Dáselo el loco Y el gordo El gordo Úsalo como el emisor Y pásatelo por el culo Coño Que me voy a comprar una comida Porque aquí no es posible ¿Eh? Que yo Yo, dando mi cuarto Tenga que comer locro Asquerosa ¿Eh? Y tú Tú también Y tú Que soy yo galleta ahora ¿Eh? Para que salga del cuarto ¿Por qué yo hice? ¿Por qué yo hice? Para que no hagas Porque esto lo está imaginando ¿Eh? Te está imaginando sobarte limpio En el cuarto de nuevo Porque es harto que me tienes Tú vas a acabar con esta familia Con tu maldita discuterera ¡Mille el diablo! ¡Mille el diablo! ¡Mille el diablo! Porque si yo no trabajo aquí Y tú no haces nada ¿Qué tú haces? Dime qué tú haces Preparame gordo Cuando yo te digo que me dé carne Eso es lo que tú haces Y dame sopita Y yo no soy mujer tuyo Y yo no soy mujer tuyo ¡Date tranquilo! Y si fuera mujer mía ¡Que hagas lleteo! ¡Que hagas lleteo! Si fuera... Siendo y no siendo te doy Siendo y no siendo te doy Siendo y no siendo te doy Así que fuerza Para que tú veas que el cuellito Te lo rompo en dos Y tú ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Eh? ¿Qué es lo que estás mirando? Vete para el maldito cuarto Y ahora que yo voy a comer ¿Eh? Culo cobre Para donde la china que se le está cayendo el ojo A comer pecado Regózame enferme ¿Verdad? Eso es lo que tú quieres Veme enfermo para que yo me muera Eso es lo que tú quieres ¿Pero y qué es lo que tú quieres que yo haga? Que me prepare comida Que me prepare comida De en cuanto en donde Tú me habito a mí comiendo gordo ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú me habito a mí comiendo gordo? Te pido carne Gallo gordo Y ahí están la tabaná y la galleta Y después Yo soy un abusador Que el hombre de esa casa Es un abusador Que nada más le vive dando Pero es que tú te ganas los pecosones ¿Pero es que es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo que es lo que yo quiero que yo haga? Por eso es lo que yo siempre te digo